¿Qué pasa, pinta favorita? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y chavales, estamos de vuelta con la temporada 1 de Battlefield 2042 y hoy os vengo a contar, os vengo a enseñar el arma nueva porque después de haberla probado durante unas cuantas horas, unas cuantas partidas y después de haberme farmeado un montonazo de clips, os vengo a enseñar cuál es la configuración más rota, más bestial, más absurdamente potente que hay en el juego porque me atrevería a decir que ahora mismo este arma está en el top 5 o incluso top 3 mejores armas del juego. Al principio, bien es cierto que cuando desbloqueé el cargador de combate de cerca, el E31 balas, el que te da la cadencia de prácticamente un subfusil, estuve jugando mucho con él y dije, a ver, el arma está bien pero tampoco es una K30, tampoco es una MB9, ni tampoco es incluso una PB29 porque la PB29 tampoco es que mate muy rápido pero tiene ese cargador de 65 balas que te permite estar siempre en el combate y te permite estar siempre dentro y nunca pierdes el ritmo. Porque claro, este nuevo Asval, o como queráis llamarla, no voy a llamarla por su nombre original, chavales, esto es un Asval. Los que me decís en la caja de comentarios, me que que sepas que no se llama Asval, se llama EBSV, chavales, es un Asval de toda la vida, ¿vale? Lo siento pero voy a llamarla siempre así, tanto aquí como en mi canal de Twitch, donde sea que por cierto, tenéis el link en la descripción cuando queráis, id a dejar un follow porque estoy todos los días en directo jugando la temporada 1 y podéis entrar ahí a preguntarme cualquier cosa o a dejar vuestro Twitch Prime, vinculando vuestra cuenta de Amazon con la cuenta de Twitch, me podéis dejar vuestra suscripción gratuita y nunca tendréis anuncios en el canal. Seguimos con el Asval, gente, porque como os iba diciendo, he descubierto una configuración de la cual no me había percatado todavía y que es muchísimo más poderosa que la del cargador de 31 balas. Como veis aquí en pantalla, tenéis que seleccionar el cargador ampliado de alta potencia, os dará 21 balas, ¿vale? Con este cargador junto al cañón corto, que es el short barrel, y con una empuñadura a vuestro gusto, que ya os digo, ya sea la de movimiento, la de precisión en estática, la de amputar con la mira, esto depende muchísimo de vuestro gameplay, porque claro, una persona que está constantemente ruseando, yendo de aquí para allá, peleándose siempre, saltando o en movimiento, pues evidentemente la precisión en movimiento le va a interesar, por lo tanto, la empuñadura suya va a ser la empuñadura vertical LWG. Lo que pasa es que si luego quieres jugar un poco más estático o tienes un gameplay más pausado, puedes cogerte la empuñadura esta pequeñita que yo la tengo seleccionada en segunda opción, por si acaso estoy jugando una partida o necesito jugar un poquito más tranquilo. Luego, por si acaso no utilizáis la caja de munición, que yo es una cosa que utilizo siempre, ya que llevo el 90% de las partidas a María Falk, así puedo curarme con la pistola y luego puedo tener munición infinita con los ammo crates, os recomiendo que si no lleváis el ammo crate, os pongáis de los dos cargadores restantes que os quedan seleccionados en el plus system, es mejor que escojáis los dos cargadores, el combate de cerca y de las balas subsónicas, ambos los de 30 balas, más que nada para que no os quedéis sin opciones, aunque si queréis podéis combinar tres tipos de cargadores, podéis poneros en primera opción siempre, el de alta potencia como os he dicho de 21 balas, luego os ponéis el cargador de combate de cerca y por último os podéis poner el de alta potencia pero el normal, el que tiene 10 proyectiles. Con estos descargadores yo creo que vais a tener muchísimas balas y dudo muchísimo que acabéis toda la munición antes de que os hayan matado. Así que bueno, yo esto es lo que os recomiendo, que probéis estos accesorios pero sobre todo gente importante, probad la combinación de cañón corto con la munición de alta potencia, da igual si tenéis el cargador de 10 balas o el de 20, da igual, probadlo, probad lo rápido que vais a matar, es que es una pasada chavales, 400 balas por minuto, con 3 tiros 1 muerto es literalmente de los mejores time to kill que hay ahora mismo, es mucho mejor que la SFAR por ejemplo de los rifles de asalto, simplemente apuntas a una persona y da igual que esté a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 metros, 200 metros, da igual gente, es un DMR, vais a matar de 3 balas siempre a la persona, lo podéis comprobar, podéis dispararle a un tío que está a tomar por culo o podéis dispararle a un tío que tengáis cerca, siempre vais a matar de 3 balas y ojito con la cabeza porque si disparáis un tiro al pecho y uno a la cabeza también está muerto. Así que chavales, si queréis probar algo divertido esta semanita que tenemos por delante, ahora que acaban de meter el nuevo contenido que muchos de vosotros acabaréis de desbloquear este arma nueva, os recomiendo encarecidamente que probéis esta configuración con este arma. Y ahora sí que sí chavales, os voy a dejar con esta partida de fondo que está extraída de mi canal de Twitch, de los directos que hacemos todos los días, habéis dicho antes que me sigáis, que es una partida muy buena de 72 kills y luego me matan 9 veces, es una partida bastante abultada que por cierto estuve jugando en un servidor de Battlefield Portal, en los cuales ya está abriendo la gente, hay servidores ya de 64 jugadores en este mapa con la experiencia ilimitada, quiero decir, podéis desbloquear armas, podéis desbloquear accesorios de las armas, subir las maestrías, subir de experiencia, subir incluso el pase de batalla, estuve jugando unas cuantas partidas en este servidor, que es lo que os digo, un servidor de conquista, 64 jugadores con toda la experiencia activada en el mapa nuevo, y me lo estuve pasando muy pero que muy bien, así que buscad en el portal si no os gustan los 128 jugadores, que hay que admitir que es demasiado caótico, porque os va a sentar muy bien, es un soplo de aire fresco que vais a disfrutar un montonazo. Y ahora sí que sí gente, dejad vuestra suscripción, activad la campanita, dejad un comentario y dejad un pedazo de like, sobre todo en la caja de comentarios quiero que me digáis si habéis probado ya este arma, o cómo la tenéis configurada, porque yo estoy disfrutándola un mogollón, de hecho, en el directo de hoy seguramente me acabe ya farmeando la maestría máxima para la skin rojita. Os dejo con la partida de fondo, que tengáis un muy buen día, y chao chao. Pues nada, pues nada, no se enteran gente, no se enteran gente. ¿Estoy consiguiendo el full progreso del arma? ¡Anda, mira el amigo! ¡Mira el amiguito donde está! ¡Hostia, tú! ¡Mierda! Menos mal que es, menos mal que es muy malo. Menos mal que es, mierda. ¡No! Primero el humo gente, para sobrevivir. Vale. ¡Wow! Nos hemos puesto finos filipinos, eh. Menuda finura, finura filipina nos hemos sacado aquí. Vale. ¡Ojo! ¡Ay, de verdad! ¡Aquí, aquí! ¡El ratón! ¡Aquí el ratón, gente! ¡Ya, empezamos! ¡Tengo que recargar! ¡He abatido a ese enemigo! Menuda sarta de clip me estoy sacando aquí, gente. Si le estuvieras disparando a disparo único. No lo sé, tío. Yo capeaba, yo capeaba, creo que eran 390-400 en el Battlefield V. Porque la carabina M1, hice un testeo y me salía eso. Y me mata. Bueno, ahora veremos el full XP de portal, que significa. Que muchas veces te ponen en el nombre del servidor. No, full XP. Luego no has subido en nada, ¿sabes? Bonita partida, en verdad, eh. Bonita partida, en verdad. Vámonos de aquí. Está en el fondo. Han derribado. Usa la caja de suministro No ¿Me he hecho el clip de eso? Sí Bueno, rica partida ¡Gracias!